Gracias por ver el video. 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 Pues está muy divertido y pues muy entretenido para todos. ¿El área que más te gustó? El de los animales disecados y las burbujas. Ok, oye y pláticame, ¿qué piensas de que la presidenta impulsa actividades como estas para los jóvenes? Pues está bien porque yo no había venido y pues está muy interesante y tiene muchas actividades muy entretenidas. Bueno, pues muchísimas gracias Gabriela y síguete divirtiendo aquí en el papalote. Bueno, y estamos aquí con... Priscila. Priscila. ¿Qué te pareció esta visita Priscila? Pues muy divertida, interactuas mucho. ¿Qué piensas de que la presidenta impulsa actividades como estas? Pues está bien porque interactuas mucho con los materiales que hay así. ¿Algo que le quisieras decir a la presidenta Rocío Díaz por esta visita? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jessica y tengo 12 años. El área que más me gustó fue la de las burbujas. Gracias Rocío. Gracias Rocío. Hola, mi nombre es Nayeli y estudio en segundo grado de secundaria. Arturo. Margarita Monserrat. Natasha Vargas Hernández. Andrés. Mónica. César. Raúl López. José Alejandro y voy en segundo grado de secundaria. El área que más me gustó del colegio militar fueron las albercas de Waterpol. La zona de las albercas ya que tuvimos la exhibición de Waterpol. Los caballos fueron las albercas olímpicas. El gimnasio. El área ecuestre fue el área del gimnasio. Fue el área de gimnasio, box y datación. El área que más me gustó fue el área de caballería. En algún momento sí pienso utilizar como una alternativa el estudiar en un colegio militar. Me gustaría ingresar a algún colegio militar o algún plantel militar. En algún momento sí pensaría en unirme al colegio militar porque muestran cómo puedes ser mejor en la vida honrando a tu patria y ser una persona de bien. Me gustaría formar parte del colegio militar y terminar en el medio superior y hacer mis exámenes para ingresar a un colegio como este. Gracias Rocío por traernos al colegio militar. Está muy padre. Muchas gracias Rocío. Gracias Rocío. Gracias Rocío por traernos el heróico colegio militar. Gracias Rocío. Muchas gracias Rocío ya que nos trajiste esta visita didáctica y fue muy interesante y pudimos aprender muchas cosas. Gracias Rocío por habernos traído al colegio militar ya que nos das otra forma de ver la vida y ver cómo las personas se esfuerzan cada día. Gracias Rocío. Gracias Rocío.